Música 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 Cuando sea domingo, cielito lindo, te vengo a ver Música Cuando sea domingo, cielito lindo, te vengo a ver Música Música Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Bueno, muy buenas noches La señora Patricia, ¿quién es? ¿a dónde está? que no la veo, porque me esconde Un aplauso para ella, bien grande Bueno, es la celebrada de parte de la familia Entonces dice, ahí incluye esposo, hijo, los nietos, las que no eran, digo, las nueras, las hijas, bueno, toda la familia entera Dice, de su esposo, dice, de parte del hombre que te ama, que te quiere, que esté enamorado, que está atrasado, que está que no resiste, que está que derrite Denle un besito a la esposa, con lengua Oiga, oiga, era con lengua de beso Bueno, ¿estamos listos? Ahora sí, oiga, suena para ella, las nochecitas, que está de cumpleaños Y dice ¡Apague! ¡Apague! ¡Apague en la luz, porque vamos a irnos esa lentecita! ¡Apague! 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 Y suena dice, oye, su esposo, donde estés hoy y siempre, que te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti, si me voy, donde vaya, yo me quiero y contigo, no me dejes ir solo, necesito de ti, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo hace vivir tú, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, es mi vida el esperador, pero tu vida ya es nunca, 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 te lo pido por favor tú me합니다 original, tu vida me pida, todo lo hace vivir tú, ser muy buena es tu virtud, Por donde me lo haré, de la que ando por mí, de la que yo estoy, de la que sí me llamó Solamente con mi vida, de mi vida, que te la doy Pero tú eres que nunca, 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 te lo pido por favor Pero tú eres que nunca, 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 te lo pido por favor Te lo me hace diez y te lo sigo pidiendo Te lo pido por favor Bueno, y ahora viene la canción de los hijos, dice Es mi madre, Johnny Rivera, suena así Tequila, show, mariachi Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella está aquí ahora como soy yo Ella es la rejilla de mi escudo Y si no equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está tierna y mi vida ilumina Solo ya está, colpada de paciencia Es mi madre la fuerza que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Atrecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Pero es mi madre la mujer más divina Él sacrifica una sola de sus sueños A la estrella del hijo que no ha llegado A la cortina ella espera su regreso No hace dormir y levantarse temprano No hace mucho, si hay dinero que alcance Para pagarle a la madre su regreso Con la reina sus ganas de desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre quien me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre, ver mis metas cumplidas Para ella, ella cumplir las suyas Es mi madre la fuerza que me inspira Y con gusto le traje los mariachis Atrecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones A lo que sigo a mí Estamos de fiesta Sabor, alegría y energía Hoy vamos todos a gozar Hoy vamos todos a andar Hoy no les levanto Felicidades, felicidades Y en la base Y vamos a bailar Y bebe la calerita Y muebe la meloche Y dame una vueltecita Para mi grande estrés Vengan a la cinturita Y síguenos sin parar Que no te falte la vida Vamos a bailar ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Qué rico mami! ¡Bailando! 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 ¡Y ruedeta, bien los pies Y date una vueltecita Olvidante del estrés ¡De lía, mamma! ¡Y perdiera! Y síguenos sin parar Que no te falte la vida Amor y felicidad Tequila. Y la cancion dice, de toda la familia dice, que Dios te bendiga, y que con tantos años, hoy que estas cumpliendo años, que Dios te brinda la vida. A ver, amor, que el Señor te brinda todas las bendiciones sobre ti, hoy quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, hoy sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te llevo a traer la bendición, que mi Dios del cielo le mandó, para llenarte la felicidad, que Dios te bendiga. Y que cumpla muchos años, hoy que estas cumpliendo años, que Dios te regale la vida, que Dios te bendiga. Y que cumpla muchos años, te traigo mi cariño, y sentirme conmigando. Hoy que cumpla muchos años, hoy que estas cumpliendo años, que Dios te regale la vida. A ver, una histeria Para ti, Patricia Con cariño Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo manito que le pudo dar El día que naciste Y una vez te dio la bendición Te da mi premio con tu amistad Por eso te canto esta canción Que no te bendiga Cuando te cobran muchos años Hoy te acercito a Dios Que no te regaló a Dios Que no te regaló a Dios Y que cobran muchos años Hoy te traigo mi cariño Que ese mi menor regalo Y que no te regaló a Dios Seguirá a Dios Y que no te bendiga Pensé por la niña que ella es pastora Si? Si, pero no son pastores todos ¿Qué le nota? Pastores alemanes muertes de vez en cuando ¿cómo le están pasando? bien señora Patricia ahí le tengo por un colaje no vea 16 de 16 y medio y 17 ¿cuál quiere que le haga el show de stripper? no, no, no nada, nada de eso oiga el pelado de la guitarra grande calza 45 bueno, ese sí, ese sí el morenito calza 43 ay Patricia, el morenito oiga, y el de la trompeta el de la mitad calza 95 bueno a ver, a ver muchachos hoy ya está de cumpleaños ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡A ver muchachos! ¡A ver muchachos! ¡A mirarte un lindo saco y a mirarte un lindo escurro yo te digo ¡Ay Patricia! a saber que si me quieres y a mirarte si me aprecia te repito ¡Ay Patricia! ¡Ay Patricia! ¡Cuando paso caminando debajo de tu ventana ¡Me echo un silbido! ¡Qué vergüenza con el silbido! ¡A ver muchachos! ¡Y a ver muchachos! ¡A ver muchachos! ¡Vamos! ¡Ay Patricia! ¡A ver muchachos! ¡Ay Patricia, Patricia, Patricia! Feliz día, si en noche yo me duermo y me despierto, si en la noche te contesto y te digo Feliz día, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto Feliz día, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto Feliz día, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto, si en la noche te contesto La ponemos a bailar El camino de la vida El prisa como el viento va pasando A ver, a ver, a ver Como dice El prisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Los que no les parara Sus cuidados Y yo sumo los tejed Las distancias Hoy llegan los años Los reyes Los juegan los amigos Y el colegio El camino de fin Sus perfiles Y el pie del corazón Se brota con el mar Un sueño Y rota con el antial La miel es el primer amor El alma ya quiere volar Y vuelan tras la ilusión Y descubren que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente de la vida Y luego Luchando por un ideal Formamos un nido de amor El refugio que se llamó Cari Empezamos Una etapa en el camino Una buena mujer Unida por la fe y la esperanza Claro que sin patrón Claro que sin patrón Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad No me da nada Y luego También se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Colpea nuestro corazón Y esto es su madre mía Que hoy te pido Como le pido a Dios Si tengo lo que crees Que estés conmigo Y esto es su madre mía Y esto es su madre mía